Usted fue ministro de ella. ¿En algún punto se sentió decepcionado? Nunca. Hace rato que no me trataban de usted, alguien más chico que yo. Usted recién mencionó que hubo reuniones con el asiento. ¿Qué ofrece tu espacio para cambiar ese estatus quo de la ciudad? Te tutié. Bien. Me pareció tan natural que no me di cuenta. ¿Cómo te definís ideológicamente? ¿Con quién te identificás mejor? Soy socialdemócrata. Es decir, en la Argentina o en todos lados del mundo hay conservadores y hay reformistas, para ponerlo en alguna manera. El conservador es el que cree que el estatus quo está bien por definición. Lo que está, está bien. Y hay algunos que creemos que no, que el rol del Estado es modificar muchas cosas del estatus quo, pero hacerlo de manera sustentable en el tiempo y rigurosa. Y acá es muy difícil, porque ese espacio a veces lo copta alguien o lo toma alguien haciendo cosas que no son sustentables en el tiempo. Es muchas veces lo que hace el kirchnerismo. El kirchnerismo hace cosas que dice que van para un lugar y que en el fondo terminan teniendo el efecto inverso al que sostienen. Por eso es que tampoco soy pro, porque el pro es tatuquista. Y cuando trabajé en la provincia de Buenos Aires, cuando trabajé, yo trabajé con Felipe Solá. Yo creo que Felipe Solá, dentro del peronismo, es un peronista. ¿Es un socialdemócrata? Sí, dentro del peronismo, sí. Los socialistas de Santa Fe son socialdemócratas. Los radicales de Mendoza son un poco más conservadores en algunas cosas, pero muchas otras también son bastante socialdemócratas. Margarita Storvitz era socialdemócrata. Yo creo que encontrás ejemplos que no se ha podido construir en la Argentina, que para mí es la gran tarea pendiente. Es un espacio que represente los anhelos de ser una república o un país moderno y de iguales. No puede ser moderno los empellones y dejando a una parte afuera, ni puede ser de iguales en la falta de prosperidad, porque no tiene ningún sentido. Vos recién, Martín, me quedé con algo. Vos ensalzabas recién el socialismo de Santa Fe como referencia a socialdemocracia, en la que vos te identificas. ¿Qué sentís cuando en las PASO del domingo ganan un tipo como del CEL, Santa Fe? Dos cosas. Una es que mucho tiempo en el poder te encierra. Y yo creo que el socialismo también necesita admitir paso hacia adentro para renovar ciertas cosas que la gente evidentemente está reclamando. Eso es una. Y la segunda tiene que ver con que a mí me gusta que la gente exija. Que diga, ¿sabés qué? Llevas mucho tiempo en el poder, te estás quedando un poquito cómodo, esta sociedad está teniendo problemas que no estás atacando correctamente, y elijo alguien que desafíe eso. A mí me han ofrecido desde partidos chicos que te dicen, te presto el partido y vamos, que también es un negocio para los otros, que entonces meten un legislador porteño. Y también no he tenido ofertas, he tenido ofertas de otros espacios. ¿Grandes? Sí. Me han ofrecido el PRO. ¿El PRO? Sí. Me han ofrecido en el 2013 y me han ofrecido ahora. ¿Te ofreció ahora Macri un ministerio nacional si es presidente? Pero Macri todavía no puede ofrecer un ministerio nacional. Yo te pregunto. Sí. A mí me han ofrecido del PRO, me han ofrecido en el 2013 y ahora. Desde lugares en la elección hasta la intención, el compromiso, como ellos quieran, de que les pareces un actor importante para mañana, para... ¿Aceptarías un cargo nacional con Macri? No. En la ciudad tampoco. No, porque... Queda grabado esto. Hoy no. Sí, sí, queda grabado. Pero ¿por qué digo esto? Porque la verdad es que si uno dice, ¿por qué está ECO en la cancha? ECO está en la cancha por lo siguiente. Nosotros tenemos diferencia de prioridades con el PRO y no queremos dejar que, ante la falta de alternativa, el enojo del votante con algo, diga, bueno, cierro los ojos y no veo, le reconozco las cosas que están bien, pero no veo las cosas que están mal. Es importante que el votante pueda elegir. A la hora de elegir tiene que haber alternativas, que sean capaces de gobernar, que tengan vocación de gobernar y que tengan diferencias. Que le reconozcan al otro lo que hace e hizo bien, pero que digan, en esto estoy en desacuerdo porque tengo otras prioridades y en esto estoy en desacuerdo porque éticamente está mal. Eso es lo que para mí va haciendo evolucionar al sistema. Si nosotros que vamos a representar eso, al día siguiente a la elección estamos en otro espacio, no funciona. Yo me llevo bien con Gabriela y hubo tanteos para hacer una fórmula conjunta y yo digo, sí, pero no adentro de ahí, tenemos diferencias. Vamos un aspaso, dirimimos, pero no fórmula. ¿Por qué? Porque se anulan las diferencias que nos hacen mejorar. Y hace una semana Durán Barba, principal asesor del PRO, dijo que es el único partido de izquierda. ¿Y vos viste por qué dijo que era un partido de izquierda? No recuerdo, recordame. ¿Dijo por qué? Porque se tal, el matrimonio gay o la diversidad. Porque en las listas había armenios, musulmanes, judíos y homosexuales. ¿Eso es un partido de izquierda? Es un partido profundamente conservador que para mostrar que no es conservador te dice, tenemos un judío, tenemos un musulmán y tenemos un homosexual. Y ahora tienen un, ahora un chino, digo. La verdad que a mí me parece que es de un conservadurismo profundo eso, profundo. Hoy hay tres candidatos presidenciales, Scioli, Macri y Massa, que son según las encuestas los que tienen mayores chances de ser presidente en diciembre. Es lo que decía recién, algunos, todos tienen algo bueno y todos tienen una falencia bastante importante. Para tu hijo, ¿quién te gustaría? No, para mi hijo me gustaría que Argentina pueda elegir distinto. La verdad, cuando mi hijo tenga 18, me gustaría que los candidatos a presidente sean distintos. ¿Por qué nunca se armó? Que estén anclados en partidos, que tengan una ideología clara, que un partido de centro derecha se pueda asumir de centro derecha y que un partido socialdemócrata exista en Argentina. ¿Y cuando tenga 18, dónde te ves vos? ¿Tenga 18 yo? No, cuando tenga tu hijo 18. No pienso las cosas así. Cuando tenga 18, mi hijo, no sé, lo único que espero es que este país esté un poco más ordenado como para que mi hijo entienda que lo mejor que pueda ser de su futuro es vivir acá, que hoy no está tan claro. No está tan claro. ¿Dónde voy a estar yo? ¿Ustedes tienen hijos? Yo sí. Es menos relevante donde vas a estar a vos. Cuando tenga 18, ¿dónde te ves vos? No tengo idea. Me pasa a mí, me pasa lo mismo.